Cada 7 de junio también se celebra el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. ¿Qué es esto? Vamos con la responsable del programa de inocuidad, justamente, Yadiria Carrillo. Ella es de la Copricem, que nos explica de qué se trata y qué es lo que tenemos que hacer. Los servicios de salud de Morelos, a través de la Copricem, hacen las siguientes recomendaciones con la finalidad de evitar enfermedades gastrointestinales. Lavar frutas y verduras antes de cocinarlas o de consumirlas. Desinfectar el agua que también vamos a consumir. Conservar los alimentos en refrigeración y tapados. Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño. Ahí está la inocuidad, evitar que nos hagan daño los alimentos, particularmente al estómago, la panza. Ya ve que con este calor se descompone muy rápido. Así es que la recomendación es mantener estas medidas preventivas, evitar intoxicaciones, lavarse las manos, desinfectar el agua, separar verduras o productos crudos de los cocinados, guisar muy bien los alimentos, tenerlos a temperaturas frescas y utilizar en la cocina agua potable. Gracias. 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 Gracias.